Ahora vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre la teoría keynesiana. La verdad es que no sería preciso hablar sobre la teoría keynesiana si no fuera porque durante casi 40 años se ha utilizado para justificar el intervencionismo monetario y fiscal de los gobiernos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta que entró en crisis, con la mal llamada crisis del petróleo, a finales de los años 70 del siglo pasado. También tenemos que estudiar la teoría keynesiana porque todavía son muchos los economistas que solo han estudiado la macroeconomía keynesiana. Forman parte de esa generación perdida de economistas en el marasmo keynesiano en términos de Hayek. Además, en los libros de texto de economía, lo verán el año que viene, pues se dedica una parte al modelo keynesiano. Siempre contraponiéndolo como si fuera, digamos, el modelo competitivo de los monetaristas. Cuando desde el punto de vista de este curso estamos explicando que para nosotros monetaristas y keynesianos son prácticamente la misma cosa y adolecen de los mismos vicios científicos y metodológicos como consecuencia de esa concepción macro y carente de dimensión temporal que utilizan. Pero es que además es importante explicarlo porque se utiliza muy a menudo en la vida real en el sentido de que está detrás de muchas de las tonterías que se leen en los artículos de prensa económica, que se escuchan en los debates económicos en el del Parlamento, etc. Vamos a hacer una pequeñísima exposición, pero brevemente me gustaría referirme primero a John Maynard Keynes, su fundador. Lo más peculiar de Maynard Keynes es que prácticamente no sabía economía, es decir, solo estudió seis meses, solo fue a clase de economía seis meses, como ustedes, vamos, un cusillito de seis meses con Marshall y nada más. Hayek dice que desde luego todo lo que era la historia del pensamiento económico en la Inglaterra del siglo XIX era un libro cerrado para él, pero simplemente porque no lo había leído. Ahora era una persona muy brillante, con gran capacidad de persuasión, con una voz que seducía a cualquiera y con una gran influencia en la Inglaterra de su tiempo. Realmente el influjo de Keynes ha sido realmente perverso. Keynes era una persona profundamente inmoral, y no es que lo diga yo, lo dice él en su autobiografía, Tuve Moars, dice que tanto él como sus compañeros del grupo de Bluesbury estaban en contra de toda la moral preestablecida, y concluye que ya a la edad de su vida a la que ha llegado, pues no solo se declara inmoral, sino que es demasiado tarde para cambiar. Está en corta de cualquier principio. Y eso es lo que aplica al ámbito de la economía. Pretende decidir ad hoc según las circunstancias del caso. Según lo que a él le parece que es lo correcto hacer en cada momento, haciendo tabla rasa de los principios que se han ido formando y depurando de manera evolutiva y que constituyen el marco que es esencial para que trabaje o funcione una economía de mercado. La verdad es que ni él mismo, la verdad, se creía lo que decía. Hayek cuenta la anécdota de que se encontró a Keynes después de la Segunda Guerra Mundial en Cambridge y le dijo, oye, Maynard, pero tú te das cuenta de los efectos que está teniendo todo lo que estás escribiendo, que de alguna forma está dando vestimenta de respetabilidad científica a todas las barbaridades que quieren hacer los políticos, y dice que Keynes le contestó, Hayek, no te preocupes, porque de la misma manera que yo soy capaz de convencer a todo el mundo de que lo que había que hacer era inflación en determinadas circunstancias, ahora no te preocupes. En cuanto vea que se sale la gente del tiesto, dice que quizás sí con la mano. Vuelvo a escribir otro libro, otro artículo, convenzo a toda la gente de lo contrario y cambia las circunstancias. Hayek se quedó nota ante la respuesta y añade que lo malo fue que la semana siguiente, o 15 días después, murió de un infarto Keynes y ya no había tiempo de hacer ningún cambio y toda la semilla perversa de sus doctrinas quedó allí influyendo negativamente al mundo económico durante 40 años. Y hablé con él después de la mañana y pregunté si él no estaba alargando por lo que sus púpes, los námenes también, lo que no lo llamaban ahora, estaban agitando para más expansión, cuando en realidad el peligro, claramente, fue inflación. Él me ha completamente acelerado y me aseguró que mi teoría de la importancia, en el 1930, fue la cuestión de combatir la deflación. Confíjame, si la inflación nunca se convierte en un peligro, voy a convertir la opinión pública en un tipo de cosas. Seis semanas después, él era muerto y no lo podía hacer. Creo que él realmente ha estado luchando la política de la inflación. Hay una anécdota de Churchill, muy curiosa, que dice Ayer estuve con cuatro economistas y escuché cinco opiniones distintas. ¿Cómo es eso posible? Dice, porque estaba Keynes entre ellos. Cada uno de los tres economistas tenía su opinión y cada Keynes tenía dos y además opuestas. Le gustaba siempre epatar con una doctrina de la contraria. Todo el mundo cuando quedaba convencido, de pronto le decía la otra y pensaba que podía jugar con la gente. Si alguien quiere meterse en el mundo de Bluesbury, que coja la biografía de Keynes, escrita por Skidelsky, en tres volúmenes, que no tiene desperdicio, encontrarán todo tipo de... Bueno, la visión de un movimiento que hizo mucho daño en el Reino Unido y también en toda la humanidad, completamente amoral, en el ámbito de la concepción de las ciencias sociales, pero también del comportamiento personal. ¡Gracias!